Pues ya no saben qué hacer los exbraceros, Sergio, personas que trabajaron hace muchos años y lo único que están reclamando es que se les pague el dinero por un trabajo que ya realizaron. Muchos de ellos pues han mejor, pasado mejor vida sin poder cobrar este dinero y el día de ayer algunos de ellos participaron en un mueretón de plano, un mueretón para llamar la atención. Y los exbraceros están preparando una serie de movilizaciones para exigir al presidente Peña que se destine una partida federal al fideicomiso de apoyo social para pagar los fondos de ahorro. Ventura Gutiérrez Méndez es coordinador binacional de la Alianza Braceroproa con quien vamos a platicar precisamente esta mañana. Don Ventura, buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días. Sí, a ver, cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué sin tantas veces se nos ha dicho que este asunto ya está resuelto, no termina por resolverse? Mire, concretamente bajo la administración del expresidente Vicente Fox Quesada, se le pagó a 49 mil personas su apoyo social de 38 mil pesos. Bajo la administración del expresidente Calderón, se le pagó el año pasado a 108 mil personas, destinó 3.8 mil millones de pesos para pagarle a todas las personas con un caso viable. Son personas que pueden ser publicadas en listas de pago para recibir el apoyo social. Un total de 190 mil personas bajo las últimas dos administraciones. Y entra el presidente Enrique Peña Nieto, que emana del partido PRI, de gobiernos de Ávila Camacho hasta Luis Echeverría, que, y no hay otra palabra, se robaron el fondo de oro del 10% y ahora no se destina un solo peso en el presupuesto fiscal 2013 para pagarle a los últimos. Estábamos, estamos a un paso de ya ponerle fin al pago del apoyo social de 38 mil pesos. Todos faltan 41 mil personas con su hojita de pago, abuelitos y abuelitas con su hojita de pago, desde hace cuatro años, en el caso de 9 mil de estas personas, desde hace seis años, esperando este apoyo social y no se destina un solo peso para este año fiscal. Y por eso, ayer nos movilizamos en Alto Cumulco y fuera de la Cámara de Diputados, realizando un mueretón. Don Ventura, ¿qué pasa, qué reacciones hay después de estas movilizaciones, después de que ustedes siguen llamando la atención y de que tengo entendido que también hoy va a haber más movilizaciones? ¿Ha habido alguna respuesta? Mire, gracias a los medios, porque es la única manera para nosotros y grupos de nosotros dar a conocer a la opinión pública esta nueva realidad. Con el caso de los exbraceros, ayer nos recibió el nuevo titular del fideicomiso de los exbraceros, el director de Enlace Federativa, el licenciado José Luis Soberanes Reyes. Nos recibió y ahí tratamos este asunto, pero solo llegamos a un entendimiento, no se llegó a ningún acuerdo y por eso hoy nos movilizamos aquí en Toluca, ayer en Alto Cumulco, donde nació y se crió el presidente Enrique Peña Nieto y hoy donde fue gobernador y mañana en su rancho, Los Pinos. ¿Qué se requeriría para dejar satisfechos a quienes forman parte de esta alianza Bracero Proa que usted encabeza? ¿Cuánto dinero se requiere? Se requiere destinar 1.5 mil millones de pesos, menos de la mitad de lo que destinó el expresidente Calderón el año pasado. ¿1.500 millones de pesos sería todo el monto que se requeriría? Eso es lo que se requiere para pagarle a las últimas personas con el formato de entrega de documentación que nosotros popularmente llamamos la hoja de pago, un cachito de los más de 30 mil millones que se va a destinar, que se destinó para construir el tren Bala de Mérida a Cancún. ¿Y son, ya nada más restan 41 mil personas y ya con esto se terminaría? Con esto, nosotros como organización quedamos satisfechos de haber cumplido con nuestro objetivo que es que se le pague a las personas que lograron obtener su hoja de pago en la mesa receptora 2006 y 2009. ¿Desde cuándo, don Ventura, están batallando con esto? ¿Desde cuándo debieron haber recibido estos trabajadores el dinero? Bueno, son 70 años que de una forma u otra se ha luchado para recuperar el fondo de ahorro del 10% desde 1942. Afortunadamente, esta lucha de nosotros logró que se aprobara una ley y se empezara a pagar a los seguroseros o sus familiares un apoyo social nada más de 38 mil pesos, no el fondo de ahorro del 10%. Y en vista de que se siguen muriendo los seguroseros con la ilusión de por lo menos recibir este apoyo social, vuelvo a repetir para nuestra organización, nosotros quedamos satisfechos con el pago del apoyo social si se destina 1.5 mil millones y se le paga a los últimos que tienen su hoja de pago. Bueno, pues yo quiero agradecer el que haya tomado nuestra llamada, estaremos al pendiente de lo que usted y su grupo pues vayan obteniendo o vayan acordando con las autoridades. Muchas gracias a usted y a su auditorio por este tiempo. Gracias. Muchas gracias. Ventura Gutiérrez Méndez, coordinador binacional de la Alianza Brasero Proa. Vale la pena señalar que hay que recordar la historia, que por qué estamos en esta situación. Estos son personas que trabajaron en los Estados Unidos en un programa de braceros, en un programa formal de braceros. Estaban trabajando de manera legal. Hicieron aportaciones a sus servicios de seguridad social en los Estados Unidos. Como eran trabajadores temporales no se iban a quedar allá y entonces el dinero no se quedaba allá. El gobierno de los Estados Unidos lo entregó al gobierno mexicano hace muchas décadas y desapareció el dinero. Se lo clavaron. No se sabe. Es lo que dicen los extraceros. La verdad es que no sabemos si se lo robaron o si nada más. Ya sabe usted cómo son las cuentas del gobierno mexicano. O sea, muy mal hechas. Simple y sencillamente no sabemos si el dinero se quedó ahí, se utilizó en otras cosas, se perdió ahí en medio de todas las cuentas que hay en el gobierno mexicano. Bueno, el hecho está en que el dinero nunca apareció y nunca se les entregó a estos braceros. Muchos años después se tomó la determinación, después de muchas discusiones, porque una de las discusiones es, bueno, ¿debe el contribuyente común y corriente pagar por esto? Y finalmente se tomó la determinación que sí, se hizo una ley en que se iban a hacer ciertos pagos con ciertas reglas a cierto número de braceros, personas que se identificaran. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Lo que nos dice Ventura Gutiérrez Méndez es que con 1.500 millones de pesos, lo que él llama 1.5 mil millones, que pues no, se ha puesto de moda esto por el lenguaje de los periódicos, decirlo de tal forma, pues son 1.500 millones de pesos. Se saldaría esto, ¿es mucho o es poco? Bueno, es dinero de los contribuyentes, de eso no hay ninguna duda. Y bueno, pues si esto salda, esta deuda, y si este es un dinero que efectivamente era responsabilidad del gobierno de la República y se perdió o se lo robó alguien en el gobierno, pues a lo mejor sí hay una responsabilidad para los contribuyentes para pagarlo. Pero en fin, me gustaría preguntarle a usted que nos está escuchando, ¿estaría usted dispuesto a dedicar 1.500 millones de pesos de los contribuyentes a saldar de forma definitiva el problema de los braceros? Pues sería interesante escuchar su punto de vista, porque nos llama al 50-95-1110. 50-95-1110, larga distancia sin costo 0-800-711-1110.